hola amigos mi nombre es carlos soy de byweb.es y en el vídeo de hoy os voy a explicar a cómo insertar unos artículos relacionados en la página del carrito de ebook commerce utilizando elementos pro bien antes de entrar en lo que es el tutorial os agradecería que si os gusta el vídeo que vais a ver a continuación o el contenido que realizo le tiráis un like o suscribiréis al canal activar esa campanita para recibir notificaciones de futuros vídeos y también os invito a que si tenéis alguna duda o pregunta la dejéis en comentarios y si puedo os echaré una mano bien vamos allá con lo que es el tutorial y lo primero que vamos a realizar es una plantilla una plantilla de nuestros artículos relacionados entonces para ello nos vamos a plantillas añadir nueva vamos a editar una sección y le damos un título de nuevos artículos relacionados por ejemplo que son las que ya he probado yo y aquí lo que vamos a hacer nosotros primero es insertar un encabezado y le voy a decir artículos relacionados lo voy a centrar le voy a cambiar el color y voy a aumentar un poco el tamaño un subrayado vale entonces lo siguiente nos vamos a los widgets de book commerce vale y aquí insertamos el widget de productos vale y ponemos una fila y las columnas pues bueno al gusto de cada uno yo lo voy a dejar en 4 y aquí en la query bueno aquí también va a ir un poco en relación a lo que queráis poner vosotros yo voy a trabajar con los últimos productos y voy a incluir incluir como término una categoría la categoría va a ser zapatillas vale si vosotros tenéis más de una categoría creada y queréis poner artículos de una categoría a otra pues únicamente seleccionáis le damos a publicar lo siguiente deberéis tener creado un child team vale a ver un poquito vale si os lo voy a enseñar el carrito el carrito tal cual está sin entonces lo que os he comentado primero os creáis un child team si no lo tenéis creado aún tengo un tutorial en el canal que en tres minutos tenéis un child team creado y desinstalar el plugin vale buscáis como que era un child team y es el único vídeo que hay en el canal luego cuando tengáis creado el chile team nos vamos a apariencia editor de temas vale y debéis comprobar de comprobar que tenéis seleccionado el chile team creado vale y nos vamos al archivo funciones php entonces dentro del archivo funciones php vamos a insertar una función vale la función en sí es ésta vale la copiáis y la pegáis aquí yo lo voy a hacer desde local porque me está dando algún problema pero el ejemplo ahí es el es lo mismo lo que debéis hacer vale venís aquí y dentro de de aquí del funciones php pegáis el código ese que os he dado vale lo que es aquí vale y aquí lo único que deberemos modificar es el short code de la plantilla que acabamos de crear vale entonces para ello para averiguar la plantilla nos volvemos a nuestro escritorio nos vamos a plantillas plantillas guardadas vale y copiamos la plantilla la plantilla el short code perdón y lo modificamos aquí vale vosotros estaríais aquí con el mismo código que yo tengo aquí y modificáis este short code vale y guardáis los cambios entonces si ahora nos vamos al carrito y actualizamos vale nos aparece aquí los artículos relacionados pero vemos que no hace el 100% del ancho de la pantalla vale entonces para solucionar este problema nos vamos a nuestro administrador y nos vamos a apariencia personalizar y nos vamos a css adicional y aquí vamos a pegar este código css lo pegamos aquí guardamos cambios vale y si yo ahora por ejemplo me vuelvo a la tienda y visito un producto ahí añado un producto al carrito y me voy a ver el carrito vale ya vemos como nos salen todos los productos y los artículos relacionados antes del total vale bien pues ya tendríamos insertados nuestros artículos relacionados en la página del carrito espero que os haya gustado que os haya servido de ayuda si ha sido así dale un like suscríbete al canal activa la campanita para recibir notificaciones de futuros vídeos dudas y preguntas en los comentarios nos vemos en próximos vídeos hasta luego vamos a ver